Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, acusó que Francisco García Cabeza de Vaca y un juez local prepararán una orden de aprehensión en su contra con el fin de impedir su toma de protesta el próximo 1 de octubre. ¡Eso es lo más malvado que podría imaginar! La denuncia llega días después de que el periodista Héctor de Maulión publicara un supuesto cable de inteligencia de Estados Unidos en el que se advierte que el morenista está involucrado con el crimen organizado. ¡Mi nombre es Oso Confesoso! ¡Cuéntame todos tus secretos! Si bien ya se desmintieron tanto la orden de aprehensión como la existencia del cable, ¡Nos descubrieron! los escándalos muestran que la transición sigue en vilo y no puede asegurarse que Morena llegará a la gubernatura. ¿En qué terminará la novela? Si Cabeza de Vaca se impone significa un triunfo del pan rumbo a la presidencial de 2024 y si el morenista quien gana la partida, ¿el panista se uniría a la lista de exgobernadores tamaulípecos en prisión? Y sé justo dónde lo pondré.